Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Al doctor Jorge Garaguzo, director de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Todo bien, Jorge. Venir a visitarlo es muy lindo, y aparte, como ya te lo he dicho personalmente, este encuentro de los jueves nos ha hecho muy bien a nosotros y creo que también a los que nos escuchan, ¿no? Exactamente, creo que sí. Es muy lindo, sobre todo porque lo que tratamos de traer es todos los adelantos y la posibilidad de que todas las patologías en general, a partir de que conocemos las podemos entender mejor y afrontar mejor, ¿no es cierto? Sabemos que una persona cada tres en algún momento de su vida padece alguna patología emocional y mental. ¿Me reiteras esa estadística? Una cada tres personas padece en algún momento de su vida alguna enfermedad emocional y esto es bastante importante, sobre todo en un mundo donde todo es un tsunami, nos levantamos de una forma y nos acostamos de otra, hay mucho estrés, tenemos situaciones de desesperanza, de depresión. Entonces todo eso a la larga, en algún punto, puede desbordarnos y las emociones no canalizarlas adecuadamente. Sobre todo que, fíjate vos que emoción, que del latín viene de mover, poner en movimiento, ¿no? Y poner de movimiento es lo que de alguna manera ponemos en juego permanentemente porque la emoción te lleva a la motivación. Pero también es muy interesante y esto es lo que desde Ípsico y habrán visto en todas las mesas los jueves, tratamos de mostrar que a las emociones, desde la neurociencia, se piensa que se pueden educar, ¿no? Y esto es importante porque las emociones, a partir de una parte anatómica que tenemos en el cerebro, que es la amígdala, la amígdala es el centro de la compaginación de esas emociones. Hay un libro que es, no sé si se acuerdan de Goldman, ¿cómo se llamaba el libro de él? No, me estás agarrando... Bueno, él habla del secuestro de la amígdala. El secuestro de la amígdala es que en algún momento, frente a determinada reacción, perdemos la parte racional de nuestras emociones y podemos reaccionar no adecuadamente. Entonces, ¿qué se dice? Que hay que tener un espacio y poder pensar. ¿Sí? Es muy interesante esto de poder educar las emociones, porque uno piensa que hay cierto grado de irracionalidad en esta cuestión de uno, bueno, siente determinada emoción y ¿qué le voy a hacer? Estoy enojado, no puedo hacer otra cosa. Bien, claro. Por eso hay técnicas muy simples, como de cierta relajación. Las tres respiraciones que se dicen. En una respiro y me relajo, en la segunda respiración trato de ponerme en contacto con las emociones que expresa mi cuerpo y en la tercera emoción me digo, bueno, ahora, ¿qué es lo importante? Entonces pienso y recién acciono. A ver, ¿podemos repetir las tres respiraciones? Primera respiración me relajo. Segunda respiración tomo contacto con lo que siente mi cuerpo. Tercer respiración, trato de, en lo posible, poder decir algo acerca de esa emoción, sin la bronca, sin aquello que después me vaya a arrepentir. Entonces, ese espacio es el espacio en el que puedo pensar. Hay un psiquiatra, bueno, que todos conocen, austríaco, que era Víctor Fran. Esa frase la voy a leer porque me parece importante. Él dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder de escoger una respuesta. ¿Sí? Tenemos, de alguna manera, que trabajar en ese espacio. ¿No es cierto? Y entonces, aquietar nuestra mente y a partir de ver claro, nuestra respuesta va a ser más adecuada. ¿Se comprende? Correcto. ¿Y ese espacio varía según también el momento que estamos viviendo? Es que ese espacio está permanentemente invadido. Claro. Nuestro cerebro ahora son como esas cajitas musicales, ¿se acuerdan que redonditas con agua adentro que las batimos? Nuestro cerebro está permanentemente invadido de todas esas cosas. Entonces, aquietarlas para poder pensar es lo que hay que educar. Claro. ¿Sí? Doctor, estamos hablando del doctor Jorge Garaguzo, médico psiquiatra, director de Ipsico, Instituto de Neurociencias. ¿Qué más nos puede decir de esto de educar las emociones? Insisto, con que creemos o venimos con el preconcepto de que, si estamos enojados, bueno, aguanten, no se enojados, porque no lo puedo cambiar. Hablo del enojo, pero hay otras emociones también. Bueno, acá... No hay opciones. Claro. Claro, acá han venido todos los jueves profesionales que trabajan mucho con Maifunes, ¿no es cierto? Santiago viene muy claro. Paz también, milagros, todos están hablando precisamente de esto, ¿no? Que en algún momento tomar conciencia de las emociones, aprender acerca de ellas y poder canalizar el comportamiento es parte del juego. Muchas veces la meditación, Maifunes, todas estas técnicas, a veces son los puntos de partida para ir educando estas emociones. O sea, hay técnicas para hacerlo, ¿no? Hay técnicas para eso. O sea, que el que quiere... Sí. En realidad, frente a un cuadro psicopatológico, sabemos que hay que afrontarlo desde varios puntos de vista. Los psicofarmacológicos si lo requieren, los psicoterapéuticos si lo requieren, el entorno familiar que muchas veces colabora o no, ¿sí? La cuestión de integración social, digamos, son varios los aspectos. Y en la medida que en cada uno de esos ámbitos se va educando y tomando conciencia, yo siempre suelo decir algo, ninguna enfermedad se llega a buen puerto si no tomas conciencia de que tenés esa enfermedad. El primer paso. Bueno, eso es fundamental. Si yo tengo una depresión y, bueno, puedo admitir que tengo la depresión, voy a colaborar con ella. Voy a tomar conciencia de lo que es esa depresión. Voy a saber que, bueno, para los hombres, sobre todo, no es una vergüenza estar deprimido, sino que es una enfermedad. Tomo conciencia de eso. Acudo a la ayuda, acudo a la psicoterapia. Bueno, colaboro. Doctor, para los que no tuvieron nunca depresión o no tuvieron un cercano, un caso de depresión, es muy difícil entenderlo. Sí. Es muy difícil, sobre todo porque todavía hay muchos prejuicios con la salud mental. Pero dale, levantate, escuchame, salí. Siempre del entorno hay pedido de poner voluntad. Poner voluntad. Y realmente es una de las cosas que están enfermas en muchos de los cuadros psicopatológicos. En la voluntad. Y en la depresión en particular. Ajá. Sí. Es lo último que se recupera. Pero se recupera. Pero se recupera. Con un tratamiento, la calidad de vida mejora totalmente. El 80% de las depresiones con tratamientos adecuados se superan. Por supuesto. Cuanto antes se detecta y cuanto antes se trata, ¿más fácil es? Es mucho más fácil y aparte depresiones hay muchos y están atravesados por las personalidades de cada uno, por supuesto. Si vos tenés una personalidad mucho más positiva, vas a afrontar esa depresión de otra forma. Pero todas tienen tratamientos y todas tienen salida. Creo que esto es lo que más tratamos de decir los jueves. Que todas las patologías, en la medida que nos acercamos a ellas y aprendemos, todas tienen alguna salida. Me parece que este es el mejor mensaje porque frente a esta cuestión permanente de negatividad y desesperanza, ¿no? Aumentamos más las depresiones. Claro. Claro, claro. Ahora le voy a preguntar algo de las emociones y las fiestas, doctor. Ah, bueno. Pero mientras han llegado algunos mensajes que Rodolfo tiene también por acá. Exactamente. Pregunta para Ipsico. ¿Cuándo hacen taller de mindfulness? De mindfulness. Ah. Le vamos a preguntar al licenciado Pistone eso. Sí, pero me parece que a partir de marzo del año que viene... Sí. Es más... ...que comienzan los talleres. Inclusive, hablando de talleres, ese va a ser uno que siempre es clásico, que hace Santiago. También vamos a tratar de canalizar varios temas, como por ejemplo la cuestión oncológica. Ajá. Con un taller sobre ese tema, que también hay que abordar integralmente, con María Piñeiro, que ha estado acá. Sí, María Piñeiro, exactamente. Psicóloga. Exacto. Estamos pensando en un taller para bipolares, una patología que va mucho en aumento. Perdón, me quedo con lo oncológico primero. Sí. ¿Apuntado a pacientes oncológicos? Sí, sí, sí. Ajá. Pacientes y familia, porque a veces hay que contener a la familia frente a estos cuadros. Correcto. Así que eso nos parece muy importante también. Vamos a apuntar a la bipolaridad, generando talleres, porque los bipolares son uno de los pacientes que a veces más le cuesta tomar conciencia de su patología y su entorno sufre mucho con esta patología. Entonces, ahí también vamos a tratar de trabajar desde talleres. Y talleres relacionados en cuanto a la educación de padres. Ajá. Yo siempre acá he dicho, bueno, que los padres milenium, para mi gusto, crean un poquito monstruitos. Entonces, yo quiero generar un espacio donde acá podamos colaborar con estos papás jóvenes, ¿no? Claro. Vamos a generar también ese espacio, sí. Me quedó pendiente lo de la bipolaridad. Sí. Dijo que es una de las patologías que más viene creciendo últimamente, que más se viene creciendo. Sí, sí, sí. Bueno, creo que, como siempre yo suelo decir, capaz que no hay más que en otros tiempos, sino que cada vez las diagnosticamos mejor y probablemente el entorno haga más consultas. Claro. Sí. Yo creo que por ahí no es que haya ni nuevas patologías ni más. Creo que ahora detectamos mucho mejor. Claro. Me parece que es eso, ¿sí? Doctor, un mensaje aquí de Mónica Jiménez. Un gran del doctor Garaguzzo. Le agradezco todo lo que hizo por mí. Bueno, un abrazo a Mónica. Sé que me quieren mucho por eso que hice todo eso. Doctor, las emociones y las fiestas. Las fiestas, a ver, nos traen un cúmulo de emociones, recordando a los que no están. Las fiestas tienen esa contradicción, ¿no? Son hermosas, son bipolares. Son hermosas. Estamos esperando el encuentro, el brindis, comer cosas ricas. Y a su vez tiene esta cuestión de nostalgia frente a las pérdidas. Es verdad. Llegamos todos estresados, cansados, estamos deseando como si al otro día la cosa cambiara todo. Pero bueno, nuestra mente y nuestra fantasía es capaz de poder pensar eso. Creo que las fiestas tienen que ser un momento de reflexión. Creo que uno a veces se encuentra en un instante con eso. Y es interesante poder, en esta cuestión de manejar emociones, pensar en aquellas cosas positivas y que nos construyeron en ese año. Porque a veces cuando nos pasan cosas que no son tan lindas, algo nos deja. Yo creo que también tenemos que mirar esto del vaso medio vacío, medio lleno. Eso es también una forma de educar las emociones. Así que en función de las fiestas, creo que todos nos deseamos lo mejor y tenemos como renovación de esperanzas, que en realidad es lo que más le da sentido a nuestras vidas. A partir de la emoción, como yo les digo, el conocimiento y variando los comportamientos, creo que vamos a afrontar mejor el estrés, a darnos cuenta si tenemos alguna depresión o no, a poder estar más felices, menos violentos. Digamos, a partir de este conocimiento hay un montón de cosas que bajan y se acomodan. Importante. El doctor Jorge Garaguzzo, médico psiquiatra, director de Ipsico, Instituto de Neurociencias, creo que lo que deja como positivo esta charla y todas las charlas que hemos tenido los jueves, pero creo que lo ha explicitado muy bien Jorge ahora, es que estas enfermedades, estas patologías se superan. Se superan y se puede vivir mejor. Se puede vivir mucho mejor. Tratemos de pensar que en general, nuestro cerebro, el 47% nuestra mente divaga. Y si ese divague de la mente lo dejamos suelto a su suerte, por ahí, vuelvo a insistir, que importante es educar. Educar a nuestra mente. La emoción, porque la neurociencia apunta mucho a eso. Jorge, no sé si te quedaba algo, yo te quiero agradecer. No, 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 al contrario, yo les agradezco a ustedes y les agradezco a todos los profesionales de la institución que este año me han acompañado y que le van dando cada vez más cuerpo a Ipsico, ¿no? Creo que vamos creciendo, creo que todos se han responsabilizado porque yo les he pedido que lo importante es formarse, hablando de educar, ¿no? Si tenemos que educar las emociones, tenemos que educarnos primero nosotros como profesionales. Y realmente todos... Bueno, hoy yo había invitado a que viniera mi hija, pero en eso... Una hija con tres hijos no es fácil, doctor. No es fácil en ese sentido, está hablando tanto de la mujer, la mujer con hijos, afrontar su profesión, su formación, no ha dejado de formarse en todo el año, como las demás profesionales de la institución. Y, bueno, yo valoro mucho eso, porque los primeros años hay que formarse. Seguro. ¿No? La vamos a invitar a paz antes de fin de año igual. Les agradezco a todos y les deseo feliz Navidad y comenzar bien el año. Lo mismo, Jorge, para vos. Un verdadero placer. El doctor Jorge Garaguso, charlando con nosotros, médico-psiquiatra en el espacio de Ipsico. Exactamente, y por supuesto tenemos todos los datos para aquellos que quieran comunicarse con Ipsico.